Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 59.108.679 dosis de las vacunas contra la COVID-19 de demás, un total de 28.587.458 personas han recibido y a la pauta completa, 331.509 más que el viernes. Esto supone el 60,2% de la población española. Un total de 33.424.529 personas han recibido al menos una dosis, el 70,4% de los españoles. Los datos indican que en ese periodo se han entregado en España 41.077.173 dosis de Fisher, con 41.103.596 administradas, 6.647.080 correspondientes a de Fisher, por lo tanto, un estado de España 41.103 dosis de la Compañía La Compañía Santana y el 45.113 dosis de la Compañía Santana. Gracias por ver el video.